Bueno, a nivel individual y en categorías todavía inferiores, la verdad es que en virtud de las consecuencias estamos viviendo seguramente el mejor momento del atletismo de Granada, es decir, tenemos campeones de España en 1500 o en 400, es decir, estamos hablando de que de verdad el trabajo que se está haciendo con la base es extraordinario. Jesús Montiel, ¿qué tal? Me alegra mucho de verte, él es el entrenador, es el hombre que está sacando a gente importante de nuestro atletismo, de verdad, a mí me da mucha alegría hoy de algo en las redes sociales que no hay que esperar media de comunicación para entrar a través de la página de Jesús y de lo que él se preocupa de publicar, de que tus niños están funcionando y que ya lo veía hace un par de años por aquí y estoy observando cómo han crecido y que no paran de conseguir triunfos. La verdad es que sí, estamos muy contentos, yo personalmente estoy muy orgulloso, aparte de contento de tener este grupito de gente, hay otros atletas, siempre voy a decir, hay más atletas en Granada que lo están haciendo muy bien, en el campo de la marcha y en el campo del mediofondo especialmente y bueno, así como grupo constituido que saca gente, pues sí, la verdad que yo estoy orgulloso de este grupo dando muy buenos resultados. Además tenemos aquí a David Jiménez que está corriendo ya con el Playa de Castellón, ¿qué tal David? Hola, muy bueno. Me alegro mucho de verte, enhorabuena. Igualmente, gracias. Él ya es subcampeón de España, promesa de 400 metros. Sí, hace una semana subcampeón de... Chica, estamos hablando que a ti ya mismo te estamos viendo, si no ocurre nada en tu carrera, compitiendo a nivel profesional, ¿no? Bueno, vamos a llamarle profesional, ya sé que el mundo del atletismo es complicado, ¿no? Llegar al profesional y que seguramente no se vive de ello, pero te corre grandes acontecimientos. Sí, sí, estamos en proyecto en eso, ¿no? Claro, siempre hay que estar objetivo en estar en lo más alto y conseguir buenos triunfos. Tú hablas de Granada y sigues entrenando en Granada, ¿no? Sí, sí, como entrenador, Jesús Montiol, entrenando a su órdena y bueno, vamos a ver hasta donde irme para llegar. ¿Y cómo es Jesús como entrenador? Pues Jesús... Esa es la carrera de... Un momentito, voy a saludar a Andrea, Andrea Serrano, ¿qué tal, Andrea? Me alegro mucho de verte. Gracias. Esa carrera que estamos viendo, ¿cuál es, Jesús? Esta es la semifinal de 400, ¿no, Andrea? Del sábado, por la tarde. ¿Del campeonato de...? De Camerdo de España Juvenida. Aquí las tres que llegan primero, las tres son andaluzas, ¿eh? Si las dos primeras son de Unicaja, son Andrea, Alba que es sevillana, llega... Andrea es la que gana, ¿no? Bueno, sí, Alba llega tercera y la adelanta final África, que es de Córdoba, ¿no? Esa es el meeting. O el meeting, el meeting. Esa es el campeonato. Esa es el campeonato. Esa es el campeonato de España. ¿Cuál eres tú? Esta es la final. ¿Cuál eres tú? La de verde. La de verde, clarito, de pistache. Esta es la final del campeonato de España. ¿Ganas? Sí. Una gran carrera, porque además nos sorprendió bajando su marca casi dos segundos de golpe, ¿no? Y de la forma que termina, termina muy bien. Esa es el campeonato de España de la granadina Andrés Serrano, con 200 metros lisos. Ahí es donde hace la mínima mundial, de ahí vienen los tembleques del móvil, de que a mí nunca me tiembla, pero ese día ya se pasó de... Esa es el 55-42 que vemos ahí, ¿no? Sí. 55-42, sí. Y esta es semifinal, ¿no, Andrea? Sí, esta es la semifinal. 55-42, ¿qué supone ese registro, Jesús? Pues la cuarta mejor marca de España de todos los tiempos de juvenil y la mejor marca de juvenil de primer año, porque ya todavía le queda otro año más de juvenil. Entonces, la mejor marca de España de su edad de todos los tiempos, ¿no? Entonces, y colocarse décima de España absoluta actualmente, ¿no? Esta carrera es de... Aquí tenemos a David. De David, sí. Este es Mítin de Huelva, ¿no? Sí, es Mítin Internacional de Huelva. Mítin de Huelva que llega... El tercero. Tercero, o prácticamente con el segundo, junto... No, el segundo fue segundo. O sea, el segundo delante de Barcelona. Tercero español. Entonces, tercero. Sí, no, segundo, segundo. Al final hace 47-31. 31 segundos. Y ahí tenemos otra compañera que no está aquí hoy, que es Fátima Cifuente, que se ha quedado en el puesto 11 nacional. Una chica que lleva, pues, este es el tercer año de atletismo. Tú, David, has quedado campeón de Europa con tu club en Turquía, ¿no? En Turquía, sí, en Turquía, en Mersin. Oye, ¿qué pasa en España que hemos perdido los grandes corredores de medio fondo? Porque no están bien catalogados, no están bien, no, no están bien en su, en su, eso. Pero, los grandes, los grandes deportistas aquí en España no están bien considerados. No hay apoyo, no hay dinero. No hay dinero y la gente, pues, se desanima, no hay sponsors, no hay gente que le eche para adelante, porque sin una motivación y sin condiciones y sin medios, pues, la gente no tira para adelante. Es mucha gente, se dan por vencido. Y bueno, pues... Hay poco apoyo. Hay poco apoyo. Para que te bequen tienes que ser prácticamente finalista mundial, medallista mundial, para que tengan una beca que luego se está reclamando en la calle. La gente se cabrea y dice, ay, no sé cuánto dinero de becas, de estudios, ¿no? Y a cualquier estudiante que simplemente se matricula, pues... Después de Barcelona 92 hemos vivido un autentico arial, en el atletismo, ¿no? Vamos, vamos, de culo cuesta abajo, vamos. No hay prácticamente apoyo para que te apoyen. Ignacio, ¿no? Pero tú estás sacando campeones, porque yo imagino que de aquí tiene que salir algo, seguro, porque ya... Yo me atrevo a decir que de aquí... En categoría promesa, es decir, lo que son juniors, ya tenemos campeones de España. Yo de allí... Que si son buenos con 17, 18 años, tienen que seguir siendo buenos con 20 y tantos, ¿no? ¿No, Ignacio? Yo contando con la constancia de ellos, esta gente, simplemente con seguir cómo van, yo apostaría, y casi pongo la mano al fuego, de que aquí pueda haber, por lo menos, un olímpico, ¿no? Por lo menos. Se puede haber más, pero, hombre, no me van a llegar todos. Pero sí hay calidad, y sobre todo calidad, por dentro, ¿no? Bueno, Ignacio Fuentes ya es una auténtica realidad. Exactamente igual que David, que ya lo estamos viendo a unos niveles realmente extraordinarios. Además, tiene un cuerpo, si lo han visto correr, realmente extraordinario. Ignacio Fuentes es rápido, además, de 1500, que dicen que es la prueba reina, ¿no? De la que ha dado una alegría. Ya es campeón de España de 1500 juvenil. Te pasa el fin de semana. Tú sabes que esto ya es algo importante, ¿no? Sí, bueno, la verdad que fue un triunfo. ¿Esa eres tú? Sí. Esa fue la final. Corre fácil, llega bien, lleva... Esa última vuelta de 400 la ha hecho en 56-0. La última vuelta, ¿es de camiseta verde? Sí, es de camiseta verde. Esa fue la semifinal del campeonato. Me hacía mucho calor. Me hacía muchísimo calor. Pero, bueno, la verdad que venía ese de Canadá, porque está allí 10 meses y venía. Y el cambio no sabía cómo me iba a adaptar. Pero, no sé, parece que bien. Al horario y a la temperatura me adapté bien y pues pudimos correr en condiciones. No echa en falta que haya un apoyo decidido. Decir, oye, ¿cuáles son los que tenemos la gente joven que tenemos nuestro atletismo? Estado de vista, Ignacio, imagino que el resto de corredores importantes que hay en nuestro programa. Pero sobre todo con los que sois campeones ya en vuestras categorías. Trabajar con vosotros y tal. Y de ahí salen las medallas. Sale sobre todo de... Ahora, si lo dejamos de aquella manera, va a ser difícil. Yo muchas veces triste, ¿no? Porque tú sabes lo que estamos haciendo, lo sabes, lo vienes siguiendo desde hace años. Yo, César, quizás, se ha metido también en el tema y los conoce y los apoya. Y todo eso. Los medios de comunicación son un punto muy importante, ¿no? Pero luego hay un escalón, ¿no? Luego hay un escalón donde los políticos se olvidan de que existen. A veces nos dejamos dinerales. No sé lo que habrá costado la universidad. No sé lo que la universidad le ha dado a Granada. No lo sé. Porque yo creo que todo lo que se haga a nivel de deporte es bueno para la ciudad. Y es bueno para España. Y es bueno para todo. Pero a veces, no sé. Yo creo que los caminos de los ideólogos, de los gestores, van por un lado y las de los deportistas van por otro. Y este deporte, concretamente… Pero luego también está a nivel estatal, no solamente a nivel local, Jesús. A nivel de Estado, ya cuando tenemos campeones de España en categoría juvenil, ahí hay que apostar realmente por… Sí, de hecho, estaba muy nerviosa Andrea estos días porque estamos esperando que salga en el listado definitivo de los que van a Colombia al Campeonato del Mundo. Y la federación se ha visto desbordada de buenos resultados, afortunadamente. Es decir, hay muchísimos atletas en España en esta generación. ¿Tú vas al Campeonato del Mundo de Colombia? Sí. Me hice la marca el domingo pasado. Van los dos juntos. Y Ignacio también, ¿no? ¿Y David? David, no, de otra categoría… Claro, yo soy de la categoría sub-23 y yo me estoy preparando para el Campeonato de… Sí, pero tú estás a punto de dar el salto ya a ser. Claro, claro. Sí, no, de hecho, él está entre los siete primeros de España absoluto. Que está ahí, pero lo que pasa es que en los 400 metros, pues hay dos que se le apoyan. ¿Alguien vamos adelante en un Campeonato del Mundo de Absoluto, por ejemplo? O en una Olimpiada, yo sé que es muy difícil. Al que quiera. El que quiera llegará. ¿Todo puestos por los tres? Los tres, los tres valen, y otros. Que tenemos, pero hay que querer, ¿no? Es decir, el que quiere llega. Y el que quiere se le echa las horas que haga falta y las ganas que le haga falta. Calidad tienen. Cada uno es muy distinto. O sea, David ya lo ve, es una tipología. Ella es pequeñita, el otro para este mundo también. Pero valen, ellos cada uno con sus cualidades la está estrujando. Y ahora, el paso definitivo ese que va al Campeonato del Mundo de Absoluto, el paso definitivo a una Olimpiada, eso tiene que estar aquí dentro. Eso no se ve, ¿no? Y eso hay que querer. Y eso hay ejemplos en Granada de atletas que han llegado a Olímpicos porque han querido llegar a Olímpicos. Y eso, yo a ellos se lo digo mucho. Yo a mi hermano, por poner un ejemplo cercano, era un chaval que nunca, jamás, en esta edad estuvo una medalla nacional. Jamás. Este va a montar. Pero él quiso. Y eso es lo que yo trato de inculcarle a ellos. Y creo que algunos lo machacan muy bien porque cuando ellos quieren hacen una marca increíble. Es decir, el otro día, si Andrea no está convencida de lo que podía hacer, es imposible que lo haga. Porque la marca que ha hecho es increíble. Es decir, la marca es muy buena. Bueno, pues seguimos hablando con más campeones. Venimos otro día y seguimos los goles. Sí, ya sabes que todo lo que tú apoyas al deporte seguro que es bueno. Ya sabéis que os felicito mucho. Muchas gracias. Es verdad, estoy muy contento. Ya cuando os veo y digo, oye, yo sigo y otra medalla más y otro campeonato más y esta gente sigue para adelante. Y tenemos, pues seguramente con vosotros el mejor momento del atletismo de Granada. Seguramente en toda su historia. No recuerdo nunca tantos campeones a la vez. Yo estaría que dentro de 15 días o dentro de un mes pudieras traer alguno de ellos. Yo estaré de vacaciones. Claro, claro que sí. Eso está hecho. Y pudieras traer alguno de ellos. Y pudieras traer a Ignacio, que creo que los pronósticos son de ser finalista mundial en 1500. Y yo sé que cuando él va a pelear, ¿no? Es decir, que lo va a pelear y va a echar allí todo. Y Andrea, si va al campeonato del mundo y va también al campeonato de Europa, en el campeonato de Europa, que es de primer año juvenil, va a primera de Europa. Entonces me gustaría que las vieras con algo que contarte más arriba, ¿no? Claro que sí. Que es un estímulo para ellos. Pues estoy convencido y os animo a que sigáis consiguiendo éxitos, que es sinónimo de que estáis enterando fuerte. Sé que el día a día es muy difícil, es muy sacrificado, es muy complicado. Fíjense cómo están, ¿eh? Son plumas. Es decir, esta gente no pesa nada, no pesa nada porque el trabajo que llevan a cabo es sensacional. David ya ha ganado ya mucha más potencia en el tren superior y eso significa que ha ganado en velocidad. Eso es fundamental en el mediofondo. Muy bien, David, me alegro mucho de verte. Enhorabuena. Gracias, gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Igualmente, Andrea, que sigan los éxitos y enhorabuena a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Un trabajo con ellos sensacional. Con muchas ganas. Hemos terminado por hoy, amigos. Les deseamos un buen fin de semana y el lunes seguimos con más cosas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.